Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. La Junta de Promotores, y no solamente la Junta de Promotores, al casino. Ok, en primer lugar, se supone que se buscaba que este Vale, el Dibuy de Patzingán, se uniera pagando la cuota que él había dicho anteriormente que no iba a pagar, diciendo que los promotores eran las empresas, eran unas rateras, que porque quitaban hasta el 40, 50, el 30% de las regalías o de las entradas de dinero de los músicos. ¿Puede ser cierto eso? Posiblemente sí sea muy alto la comisión que se está cobrando, puede ser. Pero parece que las cosas han cambiado en los últimos meses y él estaba tratando de buscar de afiliarse a esta Junta de Promotores Unidos en Estados Unidos. Se rumora que se ha hecho una votación donde la democracia se hizo presente. La mayoría de los promotores unidos ha dicho que no aceptarían que él perteneciera a ese grupo selecto de empresarios que están trabajando unidos acá en Estados Unidos. Por esa razón, no fue aceptado, no pudo entrar. Ok, no, pues no te hicieron aquí, no puedes venir, la mayoría. Ok, ahí está. Recuerda que es una Junta Directiva, una Mesa Directiva, ETC, y ahí se dice lo que se hace y lo que no se hace. Por reglas obviamente internas de la misma asociación. Otra cosa, ¿por qué no entró al casino? ¿Por qué no anduvo ahí como anduvimos nosotros? ¿Por qué nosotros sí y él no? Bueno, se supone que por algunas situaciones en temas de seguridad en el edificio, en el casino, al parecer hay rumores que este Vale no puede entrar ahí, no puede andar por los pasillos, no puede andar en ese casino. Algo firmó, algo lo hicieron firmar, simplemente dijeron este Vale ya nos viene venido aquí y listo, no puede entrar al casino. Y pues si eso no fuera poco, se rumora, aunque usted no lo crea, que la Jarrochita Mendoza ha tomado las cosas a un nivel un poco más allá, a un nivel más personal, previamente por situaciones que solamente ella sabe y en su momento temas legales van a resultar y ellos son, que lo resuelvan ellos o que lo resuelve el juez o las estancias pertinentes. Pero, se supone que la Jarrochita Mendoza tenía una orden de restricción. Imagínese usted, una orden de restricción en contra de ese Vale. Una razón más por la cual no podía estar presente. El violar una orden de restricción obviamente es un delito y va a ir preso de forma inmediata. Por ahí están algunas de las razones por las cuales no se presentó. Mientras la Jarrochita estuviera ahí presente, obviamente la orden era efectiva y este Vale pues no, no se iba a ser presente. Obviamente por lógica. Y eso es parte de lo que se rumora de las razones por las cuales no estuvo presente ahí en la Junta de Promotores. Posiblemente si la Junta de Promotores se cambió a otro lugar diferente, posiblemente él pueda asistir y pueda estar presente. Por eso vamos a estar al pendiente en los próximos meses, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar con esta reunión de promotores acá en Las Vegas, Nevada. Bueno, allá en Las Vegas, Nevada. Pero por lo pronto el Dibu de Patzingán no pudo entrar a esta Junta de Promotores nuevamente. Y bueno, esas parece que son algunas de las razones. Acoyanme, gracias. Soy Eudoro. Adiós, adiós. Eudoro comunica más. Estamos al pendiente de próximos videos. Acoyanme, gracias. Saludos. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!